Muy buenas tardes, queridos hermanos de Radio Natividad. Continuamos venerando a nuestra Santísima Virgen de Jerusalén, aquí en nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén, ya que el próximo 12 de septiembre será esa fecha en que fue inaugurada, en que desde esa fecha estamos venerándola. Por eso hoy la honramos, desde hace días la estamos honrando con el Rosario de las Alegrías de la Virgen de Jerusalén. Todos estos días van a ser esos rosarios, y después haremos el Rosario normal con la novena en honor a la Natividad de la Santísima Virgen. Todo esto lo hacemos para venerar a la Santísima Virgen, y lo haremos solamente en cabina, deseando que todos ustedes los que nos escuchan nos acompañen, para que nos acompañen tomando su camándula, encendiendo su lucecita y iniciando con nosotros este santo rosario. Por eso damos gracias a Dios y a María Santísima que nos reúne, que nos permite estar aquí con ellos, con Mamita María, con su amado Hijo, y ustedes allí, gustosamente vamos a colocarnos cómodos para darle a ella todo el honor y toda la gloria a esa Madre Intercesora. Decimos entonces, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este santo rosario, Virgen María de Jerusalén, Madre intercesora, Madre de Dios y Madre nuestra, queremos colocarte esa gran necesidad por la que estamos pasando en estos momentos, que es pedirte por la salud mundial, queremos colocarte todos esos enfermos del COVID, todos los que padecen esas enfermedades terminales, y todos los que padecen una u otra enfermedad. Le pedimos, Virgencita bendita, tú que intercedes ante tu amado Hijo, para que lleves nuestras peticiones, las peticiones de todos los oyentes, ante tu amado Hijo, y danos tu abrazo y tu bendición. Iniciamos entonces con el primer misterio, la natividad de nuestra Madre en Jerusalén y su dulce nombre de María, tomado de San Lucas capítulo 1, versículo 27, a una virgen desposada, con un nombre llamado José, de la casa de David, el nombre de la virgen era María. La Santa Escritura, no nos da datos del nacimiento de María, pero según algunas tradiciones, la consideran descendiente del rey David. En cambio, el evangelista San Lucas revela el nombre de la doncella que va a ser la madre de Dios, y su nombre era María. El nombre de María, traducido del hebreo, Miriam, significa doncella, señora, princesa, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Virgen, que por tu nacimiento, y tu santo nombre, seamos nosotros, merecedores del amor del Padre, y por ti, llegará Jesús, tu Hijo amado. Amén. El segundo misterio, que contemplamos el día de hoy, es el ángel Gabriel, le anuncia el nacimiento de Jesús, tomado de Lucas, capítulo 1, versículo del 30 al 31, y versículo 38. El ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir en el seno, y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Dijo María, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel dejándola se fue. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, Virgen de la Escucha, tú eres la llena de gracia, tú eres la humilde esclava del Señor, tú has dado libremente tu sí al anuncio del ángel, y te has convertido en madre del Hijo de Dios, hecho hombre. Enseñanos a decir siempre sí al Señor, aunque nos cueste. Amén. Tercer misterio. Contemplamos, María visita a su pariente Isabel. Tomados de Lucas capítulo 1, versos del 39 al 42. En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Tú, María, Madre del Señor, llevando a Jesús, que ha tomado cuerpo en ti, vas a visitar con gozosa premura a la anciana prima Isabel, para ponerte a su servicio, a tu saludo. Su Hijo es santificado por la presencia del Salvador. Enséñanos, Madre de Dios, a anunciar y llevar siempre a Jesús a los demás. Cuarto misterio, Natividad del Niño Jesús en Belén, tomado de Lucas capítulo 2, versículos del 6 al 7. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su Hijo primogénito, le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, Madre siempre virgen, en la pobreza de una cueva, has dado a luz a Jesús, venido al mundo para nuestra salvación. Tú adoras como Hijo de Dios, al que has engendrado, guíanos por el camino de una fe viva en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Quinto misterio, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo. De Lucas capítulo 2, versos del 22 al 24. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María Santísima, enséñanos a que también nosotros cumplamos los mandatos que nuestro Padre Eterno nos ha dado desde el principio. Sexto Misterio Las bodas de Cana de Galilea, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Tres días después, se celebraba una boda en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús, a Jesús su madre. No tienen vino. Jesús le responde, ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, Haced lo que él os diga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, que nosotros, a semejanza de los servidores de Galilea, seamos obedientes a tu mandato, en hacer lo que Jesús nos diga. Séptimo misterio. María es elevada al cielo, y coronada como reina del universo, tomado del libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 19, 12 y 1. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos, y fragor, y truenos, y temblor de tierra, y fuerte granizada. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas, sobre su cabeza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh María, reina de los ángeles y de los santos, coronada de gloria y honor en el gozo sin fin del paraíso, tú brillas delante de nosotros como estrella de la mañana. Enseñanos a su madre a caminar por el mundo con la mirada puesta allá donde está el gozo auténtico y definitivo. ofrecemos a nuestra Santísima Virgen una salve a ti, Mamita María, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías a María Inmaculada, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Jesucristo, óyenos, Jesucristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Dios Santo, Trino y Uno, ten piedad de nosotros, Virgen Inmaculada entre todas las vírgenes, ruega por nosotros, Virgen Inmaculada en tu concepción, ruega por nosotros, Hija Inmaculada de Dios Padre, ruega por nosotros, Madre Inmaculada de Dios Hijo, ruega por nosotros, Esposa Inmaculada del Espíritu Santo, ruega por nosotros, Templo Inmaculada de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros, Imagen Inmaculada de la Sabiduría de Dios, ruega por nosotros, Aurora Inmaculada del Sol de Justicia, ruega por nosotros, Arca Viva e Inmaculada donde descansó Jesucristo, ruega por nosotros, Vástago Inmaculado de la raza de David, ruega por nosotros, Camino Inmaculado que llevas a Jesucristo, ruega por nosotros, Virgen Inmaculada que triunfas sobre el pecado, ruega por nosotros, Virgen Inmaculada que pisas la cabeza de la serpiente, ruega por nosotros, Reina Inmaculada del cielo y de la tierra, ruega por nosotros, Camino Inmaculado que llevas a Jesucristo, ruega por nosotros, Virgen Inmaculada que triunfas sobre el pecado, ruega por nosotros, Virgen Inmaculada que pisas la cabeza de la serpiente, ruega por nosotros, Reina Inmaculada del cielo y de la tierra, ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, y escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Ten piedad y misericordia de nosotros, Oración, Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir, que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado, Animado por esta confianza, a vos acudo, oh Madre, Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos, oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente, Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, Oración a la Virgen María de Jerusalén, La Toda Santa Virgen María de Jerusalén, intercede por nosotros, tus hijos, ante nuestras súplicas, desde Getsemaní de Jerusalén, donde tú moras, pedimos tu amor y protección, de día y noche, Santa María de Jerusalén, ruega por nosotros, así como tu hijo oraba en Getsemaní, en su agonía por amor, enséñanos también, el mensaje que diste a los servidores, en boda de Caná de Galilea, cuando tú dijiste, hagan lo que Él les diga, instante en el cual, se manifestó la gloria de tu Hijo, Jesús de Nazaret, Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos, los invitamos a que no se aparten del dial, porque ya en minutos viene la Santa Eucaristía, después viene el Rosario, y la novena a la Santísima Virgen, a su natividad. Bendecida noche. Un cristiano sin Rosario, es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó, El rezo del Santo Rosario.